Bienvenidos a un nuevo video, ahorita ya estamos en el día sábado, sábado alegre, y pues fíjense amigos que ya comenzamos ya en, desde temprano, que barriendo el patio, que limpiando, que jalando agua, que llenando bote, en fin, corriendo, corriendo, y yo ya me di la bañada porque si no ya no me da tiempo, siempre me pasa eso, que ya no me da tiempo, cuando fue el cumpleaños de Adriana, yo recuerdo que Melanie estaba grabando ahí, que cuando estaban metiendo los dulces, y yo me fui a bañar rapidito, porque si no ya no me da tiempo, ya no, entonces así es una manera como avanzamos, entonces yo ahorita pues madrugada, y dije ya di, tenía ahí, desayunamos, desde anoche, he hecho ahí mi comida, porque es unos panes rapiditos, aquí tengo la olla de frijol, pues ahorita los voy a licuar, porque vamos a acompañar las carnitas con frijol colado, y por acá pues tengo yo, como siempre, molesto a la gente, ustedes, lo bueno que me echan la mano, tengo aquí a doña, a Lumi, a su mamá de Melanie, que también me viene ella siempre en apuros, verdad, y aquí está Rosy también ayudándome el día de hoy, vamos a prender el cholo, así es, de agarrar bastante agua, aquí ya tengo limpio las especies, ya solo de ponerlas a cocer, pero cuando la señora que va a hacer los tamalitos, va a venir, ella me dice que va a dedicar a eso, y las hojas ya vinieron, miren, ya vinieron las hojas frescas, frescas, bien, bien, si hombre, si, ahorita lo que voy a hacer, porque si no, no va a agarrar la tarde, entonces voy a empezar, vamos a empezar a limpiar las hojas, y yo tengo que licuar todos los frijolitos, verdad, y doña Luya, como siempre, ahí ayudándome, aquí tenemos esto lleno de agua, la verdad que el agua es indispensable para estas clases de fiestas que se hacen, en un momento van a traer unas sillas, y en fin, estamos ahí corriendo, por allá al otro lado, pero están allá componiendo, verdad, poniendo un toldo, anoche vinieron a poner un toldo, porque está lloviendo bastante, y como está lloviendo, no sea que nos caiga ahí los chorros de agua, como pusieron un toldo ahí, para que estemos ahí cómodos, por si llueve la noche, porque por si llueve, siempre, siempre, ahorita está lloviendo, entonces lo que voy a hacer ahorita es, y cuáles los frijoles, ay si, compré bolsas de agua pura, porque yo no hago fresco con el agua de chorro, yo siempre compro agua pura, aunque me faltan otros cinco bolsas, porque yo digo que no me van a alcanzar, si, no me alcanza, aquí todos me están ahí, ayudando, si, diría que sí, ponernos por ahí más, se le caía, si hombre, si, hoy es, bueno que vaya que hoy, Rosy pues no va a estudiar, se vino mi refrano, Melanie me va a grabar, y pues doña Luvia me va a ayudar, si, para los tamalitos pues son otras, otra señora, que mi abuela fue a, a buscar, las que vinieran, ajá, la va a la mano, porque voy a licuar frijoles, si, va a licuar frijoles, si no se la da la mano, no se puede licuar frijoles, si, Adriana, hay paraditas, Adriana, ahí está parada, vamos a ver si yo, o sea, si te encontraste grande para, meterlo, si, porque son, bueno, hay como si tres libras, bien suave el frijol, lo que compré, es lo que compré, mirá temela, si, rapidito se pusieron, pero rapidito, ay Dios, yo tenía una olla grande, compañera de esa, pero no sé dónde, para escalarle los frijolitos, sus frijoles, no está, no está, no está, no está, no está, no es celeste, una celeste alto grande vamos a saber que se dice entonces no creo que estén arreglados y aquí tenemos los rabanitos ya limpios para todo la ensalada de rabana ya como va a ser cena ya va a ser tipo 3 o 4 4 de la tarde hasta 5 es posible porque si a las 6 vamos a empezar a servir si no se pone muy agua o si sería bueno picarlos y luego ya de último ponerle sus rodajitas de limón también a cada platito mamita voy a hacer su paladita ahí a tu gatita ay que bonita si, yo creo que ha tenido ahorita su mamita no la encuentro no, no la encuentro ya se me haría y se va a coger la bola vamos a voy a usar eso a ver, si para mi hasta voy a clicuado y lo voy a poner acá como no está la palangán pero miren los frijolitos ahorita voy a licuarlos ya va a estar en un momento también va a venir mi abuela porque ella quiere estar aquí viendo todo viendo sus tamales es que mi abuela es especial ustedes ella cuando quiere algo ella quiere su sazón quiere que se haga así que el pedazo de carne me da jugulando ay no con la abuelita pues tampoco porque ella es así así ya le dije por eso ella me dijo yo me he encargado en mis tamales porque ya sabes está bien va porque está aquí en esa es un gusto como ella ya está ancianita ya si se va el agua no se cocina si por eso maduramos porque a la tía se nos va el agua ahí si dejamos bien ahí ya estamos con la primer licuada de frijol no tienen que estar ni tan raro como que algo es de sí ajá chico mi abuela es con gabache y todas las cosas yo también voy a poner mi gabache yo creo que por el infierno ah las hojas si miren pues mi abuela hasta esto me trajo todo esto me trajo todo esto si es esto esto todo son las licuadoras que me dijo esta manta para las tortillas me dijo que ella siempre tiene parece que tiene muchos trapitos muchos manteles aquí un mantelito es chula ella porque ella está emocionada ves que me mandó hasta este que fue para que las tortillas estén bien calientes y si es posible le pones un añito abajo bueno yo ya tiene casa porque si no 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 se ya puede hacer un feliz curia ahí se están hincuando los frijoles y allá hacen una cosa aquí una cosa y allá otra pero allá hay solo hombres si solo hombres ahí le estás dando el maronito y no le costó matarlo va no le costó matarlo no que tienen práctica ya ellos ya tienen práctica ya bueno el muchacho ya tiene práctica y sin asalto si y como vuelvo a decir esa es como le dijera organizada por mi hermano mayor y pues todos aportaron todos mis hermanos pues yo les voy a echarle la mano también les voy a dar ahí en las sillas en las mesas en adornitos porque les quiero poner unos globos ahí ahí a ver cómo le hacemos a ver si tiene ángel ayudarme a poner unos globos pero hay mucho por hacer muy ya ya tal vez no todo todo voy a grabar porque ya de último pues van a venir bastantes y a veces no les gusta pues que graben y que siempre todo entonces yo voy a grabar solo un poco ya para la noche comer tranquilos ahí porque a veces hay personas que no les gusta yo no las deje cojando si no les gusta qué pasó mi amor cochito miren mira cómo van a ganar bien ricos los frijoles espeso es muy ahorita está largo ahorita está pero voy a hacer bastante ajá ¿cuándo mi amor? esta es frijol mira miren ya no vea qué buen frijol usted para comer con queso miren espeso la Adriana está lleno del coche está lleno del coche como loco están ahí y ya lo pelaron va ya cuando estén ahí riendo la carnita vamos a ir a encontrar ahí porque lleva su proceso ya cuando uno ve un montón de carne bueno yo en particular me hizo un chicharrón me termino comiendo y una carnita a ver cuando uno se está haciendo topo y veniéndose ya se le va el hambre sí ya se le va el hambre y a uno ya no come ya y se le va el hambre ya está limpiando las hojas su mamá está manzando ahí ahí está la rocia también está rocia ahí yo no lo voy a ir a ir a ir a mi yo no lo voy a ir a ir a mi suerte mira y sus brazos y bonito va porque todos veis una una hormiga ya no me gusta ya no me gusta donde te caes el mamá ella ya quiere ir a ver si anoche fueron pero borrazo de agua hizo 5 veces se fue la luda yo asustada estaba porque se fue la luz y dije ay no puede ser que si se va la luz no nos va a caer agua porque es grano pero no solo apagones solo fueron apagones ya está el otro ya está la segunda nada de cascarita bien finito bien licuado bien licuado bien licuado bien licuadito porque si no no sale bien cuando la licuadora tiene bastante filo la cuchilla licuada pues vamos a dejar este video por aquí yo voy a seguir aquí licuando amigos en un momento continuamos bien licuado no licuado a otra y